Continuamos en las cuatro esquinas, Rafa Ladrón de Guevara y Flores, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nuestro poeta de cabecera en las cuatro esquinas, como siempre decimos, dispuesto con su pluma y su papel en blanco a componer a tiempo real un poema, hoy además con su ya habitual atuendo, con su gorra, que me da un... me recuerda un poco así a una gorra de rociero, ¿no? Sí, yo he ido muchas veces a Rocío, he ido con mi hermano Paco y lo hemos pasado de escándalo familiarmente, que inclusive una vez estaba Antonio Masaito de los Amigos de Inés y lo llamé yo, Antonio, ¿qué es? y cantamos con él el adiós, que por cierto mi hermano Paco Ladrón le regaló un escudo del Betis hecho de pan, que lo tiene Masaito allí en su casa en Sevilla, en Triana, barnizados en los altos de los Ximeneas. Usted tiene un montón de amigos que son populares artistas de la copla, ¿no? Yo tengo amigos hasta en el infierno en todo sitio, pero voy a decirle una cosa, lo que tengan los amigos los que yo conozco de dinero, esos de ellos, yo tengo amigos que he sembrado con el corazón, en toda la índole, porque la honradez y el ser honrado y la verdad lleva a todo sitio. La mentira al final reluce y no llega a ningún lado. Lo voy a decir es una cosa que me decía, acaba de ocurrir como trobero. El poder de la verdad puede más que el del dinero. El tiempo se encargará, que es el juez más justo y severo en venir lo demostrará. Bueno, pues yo creo que tiene mucho significado esa frase. Yo se lo digo porque cuando tenemos la ocasión de cruzarnos en la calle Estepa, muchas veces que anda usted por ahí o a lo menos nos vemos también por la zona de la calle Cantarero, me cuenta cosas como por ejemplo, oye, que he estado con los ecos del Rocío y tal. Escucha, amigos de los ecos del Rocío. Bueno, es que yo pienso y siento, me expreso como pienso o siento. Eso es obligatorio aquí, aquí hay que expresarse y decir lo que uno piensa y siento. Mis verdaderos amigos eran mi padre y mi madre. Y para usted de contar. Esos son mis verdaderos amigos. Bueno, pues los conocidos, no amigos, sino conocidos. Pues sí, pues voy a contar una cosa, para mí que tenía un logro, pero sin presunción. Llamo a Miguel Moyárez de los Ejos del Rocío. Y me dice, pare, cuéntame usted qué pasa. Es que habla así de ese hombre, es muy sencillo, muy humilde, muy natural. Y le digo yo, me dice, he compuesto una cosilla, se la puedo leer, pero usted pa'lante. Le leo el tema cuando termino para mi sorpresa. Me dice, pare, esa cosilla está de bien pa' arriba una alta. Mándame un tune y medio. Digo, Miguel, si yo el ordenador sé que existe, yo escribo con un bolígrafo, con un lápiz. Digo, a todo esto, ¿cuándo van ustedes a firmar los discos a Málaga? Mañana, precisamente. Y yo me presenté en Málaga, se lo di en mano. Conocí a la presidenta del club de fan de los Ecos de Rocío, que por cierto, cuando se enteró que yo era Rafael Ladrón de Baraflores, dice, usted que ha compuesto el homenaje a los Ecos de Rocío que está en la página. Dice, usted, usted escribe muy bien. Digo, muchas gracias. Pues ahí, para mí es un logro, porque vender zapatos en la puerta de una zapatería, eso es difícil, no es imposible. Pero para mí ya es un halago, porque mi madre creía mucho en mí. Llevaba cosillas mías escritas en la cartera y se lo enseñaba a la vecina, a la gente. Y digo, otra quintilla que es de Macala de Ardurria. Que vivo de fantasía, hay quien dice por ahí, que vivo de fantasía. Pero lo voy a conseguir lo que un día le prometí a la santa madre mía. Bueno, pleno de inspiración, que nos llega hoy, Rafael Ladrón. Bueno, Rafael, vamos a hablar del Rocío, porque además a usted es de los que le gusta la gente auténtica, es decir, no la gente que va por aparentar, digamos, ¿no? A mí no me gustan las apariencias. Bueno, pues, ¿de qué podemos escribir hoy? Yo puedo escribir, te decía, los tíos tienen mucho de fiesta, mucho de juerga, pero también hay una parte que es la real. Pero yo también veo personas que presumen como el que entra a la iglesia todos los días a escuchar misa. Presumen de una cosa que después el resto del año no practican. Bueno, pues vamos a plantear este reto a Rafael Ladrón, que nos componga algo relativo al mundo del Rocío y a lo que, bueno, pues todo lo que rodea, ¿no? También un poco a ese mundo de alguna forma. ¿Le parece a usted bien? No me parece bien, pero no es todo lo que rodea, sino aquellas personas que son hipócritas y se dan de una cosa que después realmente, como humanos, en el día a día y en el trato, no son iguales. Bueno, pues en unos minutitos escuchamos a Rafael Ladrón. Bueno, como siempre, nuestro reto particular, el que le planteamos a nuestro poeta de cabecera, a Rafael Ladrón, ¿le ha dado usted tiempo a componer un poema relativo al Rocío? Perdón, te he pisado la alusión, que sí me ha dado tiempo porque ya más o menos empolulaba en mi mente el boceto. Bueno, pues cuando usted quiera. Ahora mismo, Cristóbal. El Rocío no es presumir por llevar de tu sobrado, es comprender el sentir y consolar el sufrir del que camino a tu lado, camino de la olí agarrao al sin pecado. Presume de rociero y no te he visto cambiar, porque después el año entero sigues portándote igual. Sigue con resentimiento, te falta la comprensión, mírate pa' tú adentro si es limpio tu corazón. Aunque vaya todos los años al Rocío de Romería, como mucho a presumir, te falta a ti la alegría de ser cristiano a seguir. Bueno, pues como siempre con esa dosis de crítica del poema que compone Rafa Ladrón de Guevara, Nuestro Rincón del Poeta. Gracias, muy buenas noches. A ustedes, buenas noches. Y nosotros vamos a seguir con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas.